Para Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amor Los que lo han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Contra un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Señor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Contra un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Vamos a amar Vamos a amar No a mi manera Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amar No a mi manera Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos Por arriba y por abajo Vamos a amarnos No a mi manera Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos En el cielo y en el mar Vamos a amarnos En la luna y en las estrellas Vamos a amarnos Que quiera como quiera Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Eres tú mi única estrella Vamos a amarnos En el cielo y en el mar Vamos a amarnos 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 Lo que puedan decir Vamos a amarnos A mi manera, que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Para ti, para mí ¡Sabroso! ¡Romichel, el cuenco! ¡Pisa el coro, qué lindo! A mi manera, a mi manera Eso es lo que siento por ti Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos ¡Vamos a amarnos! ¡Vamos a amarnos! Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Con cariño y ternura Vamos a amarnos, con sabrosura Vamos a amarnos, alguien y grita linda Vamos a amarnos, vamos a amarnos Vamos a amarnos ¡Sianá! De Santo Domingo para el... A-M-O-R, A-M-O-R Eso es amor ¡Sianá!